hola bienvenidos a un nuevo vídeo como estáis todos espero que estéis muy muy bien soy oscar game y ante todo voy a pedir disculpas tenía un vídeo grabado de cómo tenía a bagun y a hidrodáctil bagun para que os hagáis una idea en la prevolución la o sea la primera evolución de mega salamán un legendario que nos regalan en las islas pero la grabación como digo se me ha perdido y también la de conseguir a hidrodáctil que era en la siguiente isla que también me la había pasado y la había estado grabando como digo era la siguiente isla me la acababa de pasar de hecho está aquí la la secret meadon y el self floor cover donde nos daban bagun como digo y en el secret meadon pues nos daban airodáctil se me ha perdido la grabación pero vamos a lo que importa van a sacar una actualización nueva y antes de esa actualización pues han decidido poner las cosas más fáciles para los jugadores free to play puedan obtener a celebri que ya sabéis que es bastante útil y como lo han hecho pues han hecho que podamos obtener sus shards simplemente consumiendo energía si nos vamos aquí vemos la vitalidad cost yo he usado 300 por ejemplo hoy estaba grabando los sitios que se me han perdido como digo y he cogido dos shards de celebri podemos gastar hasta un total diario de 4 mil y cada vez van a ir aumentando los shards creo que son 29 34 37 38 39 pues unas 40 shards de celebri al día vale unas 40 shards porque falta la que te dan nada más que una con 300 vitalidad podéis sacar 40 vitalidades de celebri al día vale y este vídeo cuando lo vais a ver va a ser mañana por la mañana con lo cual van a quedar dos días y horas de evento en total eran 4 días creo es que no he podido grabar este vídeo antes y 40 sin multiplicar por 4 son 80 son 160 consumiendo todas las vitalidades o sea 4000 al día difícil para jugadores gratis pero sería el celebri ahí por la cara por la patilla pero si no poneros en la cuenta que digamos que sacáis la mitad de las sars pues ya nada más que tenéis que conseguir la otra mitad de las sars cuando salga el evento que en este caso está feromosa a raid que ha llegado vale pero no sólo es feromosa sino que también están las sars de sol galeo y aquí tenemos la sars de feromosa se pueden conseguir los dos pues si conseguís la mitad en este evento de energía la mitad de la sars cuando llegue celería raid pues sólo necesitaréis ya lógicamente pues la mitad con lo cual la cosa es que aprovechéis este evento y así nos vaya a quitar de de tener que conseguir y gastar un chorro de diamantes para conseguir hasta le vi es una buena oportunidad os aconsejo que lo hagáis y ahora vamos por lo menos voy a mostraros y voy a deciros las personalidades más o menos perfectas para bus para un es decir salamán mega salamán mejor dicho y para aerodáctil y también para su me vamos a ver si encuentro primero a vagón ahí está a ir a dátiles el aire dátil que yo tengo yo tengo guardado estoy buscando aquí estaba levado un la personalidad perfecta para gamba teniendo en cuenta que se va a nutrir del peatac vale sería la ser food es decir que nos quitaría de ataque especial y nos daría velocidad para que así sea más rápido y ataque más veces vale ya que es un buen atacante o si no si lo que queréis es que sea más contundente cuando ataque aunque sea un poquito más lento pues lo que hacéis es obtener la personalidad es la esturbor vale es decir que nos aumente el peatac el peatac y a cambio nos quite la especie a tal pero yo recomendaría la ser food que nos quitará especial ataque y nos diera velocidad y en cuanto a aerodáctil vale la personalidad perfecta para él sería que nos quitará especial ataque y nos diera velocidad en sería la ser food esta no está no es mala del todo vale y nos está quitando algo que no queremos que es el especial ataque y nos está dando a cambio de defensa pero como os digo yo lo tengo aquí sin subir ni nada porque no me convence mucho me está dando defensa especial pero lo interesante sería que me diera velocidad a cambio de quitarme ese especial ataque no con lo queremos para nada aunque también puede servir a ayudar y es bastante rápido y sumera también también nos podría servir pues la estructura que nos diera peatac y nos quitará especial ataque pero para aprovechar aún más su velocidad yo creo que se vería bien la ser food que nos diera aún más velocidad ya os digo eso depende de del gusto de cada uno yo en mi recomendación sobre todo era la recomendación del evento de steleby espero que os ayude este pequeño y corto vídeo aunque mi intención era pasar las islas y que vierais un equipo más o menos fácil de conseguir con el que pasarse esas dos islas es normal y obtener estos dos buenos pokemon no ha podido ser se me ha corrompido la grabación entonces he tenido simplemente que remitirme al evento y por lo menos más o menos deciros cuáles serían las personalidades perfectas para estos dos pokemon bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os guste espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo